Una mujer fue violentamente detenida por agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos luego de que pasara relativamente cerca del auto en el que viajaba el presidente Joe Biden, quien se encuentra también ahora analizando las consecuencias de la Cumbre de las Américas que tuvo lugar en Los Ángeles. Las imágenes que se difundieron a través de Twitter y tenemos ahora en la pantalla de Canal 26 se han viralizado en las redes sociales y permiten ver cómo un activista que presuntamente se manifestaba a favor de la interrupción legal del embarazo camina por las calles de la ciudad con un megáfono entre manos gritándole a los autos que pasan por allí. Y pocos segundos después de iniciar su protesta se topa con la caravana que transportaba el presidente estadounidense y comete el grave error de continuar con su actitud agresiva acercándose más y más a los vehículos blindados. Cuando la cercanía ya rozó el límite de un posible atropello, un agente se abalanzó contra el activista, la tacleó y la tiró al suelo. La mujer comenzó a forcejear con el oficial, le sacó la gorra, los anteojos en proceso de forcejeo. Enojado, el efectivo le dio un golpe y le dijo, salga de encima mío, eso fue lo que gritó, y todo ha quedado filmado por celulares y cámaras de seguridad. Aquí podemos ver entonces la secuencia completa de esto que ocurrió en Los Ángeles, Estados Unidos. ¡Gracias!